que tampoco había habido nada grave y ahora, nos decía Pedro también hace un rato, que cuando acababa ese encierro y esa vaquilla, que era como un toro, los chavales se tiraban a la plaza a jugar. Pedro, buenos días. Buenos días de nuevo, Jota, buenos días a todos de nuevo. Efectivamente, los chavales los tenemos ya por aquí, pero los vamos a ver en un momento. Pero antes vamos a ver imágenes de ese primer encierro, que ya las tenemos, ya se las podemos ofrecer a ustedes, de ese segundo encierro, perdón, de estas fiestas de Arganda, un encierro que comenzaba a las 9 de la mañana, los novillos de Cebada Gago hacían el recorrido sin mayores complicaciones, lo único, uno de los jóvenes, uno de los corredores ha sufrido un varetazo, ha sido inicialmente atendido por los servicios de emergencia, pero no ha sido necesario ni siquiera una mínima atención médica, porque de hecho el joven ha insistido en querer hacer el segundo encierro, el de los novillos de la Capea, y lo ha realizado sin mayor problema. Por tanto, un segundo encierro de Arganda sin mayores novedades, recuerden que va a haber encierros hasta el próximo lunes. Y vamos ya a ver esas imágenes que tenemos por aquí de los chavales jugando con un toro, con los carretones, de hecho el jueves hay un encierro de carretones, el viernes, perdón, para los más jóvenes, y lo que vamos a hablar es de recortadores, porque tenemos aquí a tres grandes recortadores, que además son los tres vecinos de aquí de Arganda, uno de ellos es David Ramírez, sí, el peque, perdóname que no, y vamos a hablar con él, que llevas ¿cuántos años de recortador? Pues 20 años ya de recortador. ¿Y Arganda es? Arganda es cuna de recortadores y tierra donde mejores recortadores de España hay, y ahora mismo el mejor saltador de España también le tenemos en Arganda el Rey. La tradición empieza quizá como estamos viendo con los chavales, la afición para todos, para los tres que estáis aquí, para todos los que se convierten en recortadores y que quieren ser profesionales, empieza así, empieza en esta arena ahora. Yo creo que todos los que ahora mismo hacemos concursos de recortadores de Arganda el Rey, todos empezamos, y desde niños venimos a la grada con nuestros padres, y estamos jugando con los cuernos, que para nosotros de niños es tan importante como los que salen a los toros. Vamos a hablar con Javier Alonso, con Quisquilla, me decías que eras cuarto de España, ¿no? Sí, fui cuarto clasificado en las ventas. ¿Y cómo se empieza? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se empieza? Pues se empieza desde pequeño, ya te digo, pues con los padres que te traen a la plaza, poco a poco vas fomentando esa afición, y es que estamos en Arganda, que Arganda es cuna de recortadores y eso se lleva la sangre, yo creo. Me decías que es muy importante venir aquí también en fiestas, ¿no? Es decir, vosotros hacéis vuestros concursos fuera de aquí, viajáis, pero cuando llegan las fiestas de Arganda, aquí, ¿no? Hombre, date cuenta, estamos todo el año fuera, y cómo no vas a estar en la semana de fiestas de tu pueblo, es imprescindible, vamos. Habéis intentado recortar, lo que pasa es que hay mucha gente, ¿no? Sí, ya te digo, Arganda, pues viene mucha gente también desde fuera, y todo el mundo quiere recortar, y bueno, se hace lo que se puede. ¿Mucha preparación física? Hombre, para estar delante de la cara del toro tienes que tener preparación física, si no tienes facultades es muy difícil estar al 100%. Y dormir bien, supongo, también. Hombre, claro, eso es importantísimo. Date cuenta que un toro no es un juguete, ¿sabes? Un toro te puede quitar la vida y hay que estar al 100%. El tercero con el que vamos a hablar es Jonathan Estebanez, el PETA, ¿verdad? Buenos días. Bueno, ¿tú también empezaste aquí? Sí, yo como mis dos compañeros y como todo el mundo aquí, todo el mundo que de Arganda empieza de bien desde pequeño aquí, jugando a los toros y poco a poco empezamos con ello. Bueno, vais a participar tanto el PETA, o tanto el PETA sí, como Quesquilla, vais a participar en el concurso de... Sí, el jueves. Ya habéis participado otras veces, ¿no? Yo en mi tercer año y el de Javi creo que es el sexto. ¿Cómo se presenta este año? Viene mucha gente, supongo, ¿no? Sí, la plaza se llena, se queda sin entradas, y tenemos unos toros que podemos disfrutar con ellos y es lo importante, disfrutar y que la gente disfrute. Peque, ¿se puede vivir de esto? Se puede vivir de esto, haciendo muchos festejos, siendo formal, se puede vivir de ello. Lo que pasa es que ya te digo, tienes que hacer muchísimos festejos y jugártela todos los días, que más es el que dice, porque decir que hay todos los días no, hay que jugársela todos los días. Para vivir de esto hay que jugársela todos los días. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, muy amables. Bueno, pues son, es lo que os podemos contar, tres de los grandes recortadores. Ellos insisten mucho, Arganda es cuna de grandes recortadores. De hecho, los mejores recortadores, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de España, están aquí en Arganda. Y bueno, el jueves se celebra ese concurso de recortes. Y esa imagen que veíamos antes, la verdad es que muy emocionante, ¿no? De continuar con esa tradición taurina, ver cuando se acaba el encierro. Todas las mañanas vienen aquí los chavales y están jugando un rato, un poco más abajo, en la calle de San Juan. Les vemos simular un encierro también, hacer la carrera, como hace dos horas la han hecho sus padres o sus familiares. En definitiva, tradición taurina bien arraigada aquí en Arganda. Justo detrás de ti tienes a un chico con los cuernos estos que utilizan para jugar ellos. Justo detrás de ti está, Pedro. Ahí está jugándolo, ¿ven? Ahí está. Se lo están pasando bomba. Es que no lo sé, Pedro. La música no te oye bien. Pedro, no te preocupes, que están jugando ahí detrás con los cuernos. Se lo están pasando bomba a los niños, gracias, en Arganda. Es donde está ocurriendo esto, ¿eh? Se lo pasan bien. Ahí sí juega toda la familia. Por cierto, vamos a hablar de salud. La noche del domingo al lunes.